Hola, soy Jonathan Serrovia y en estos días de cuarentena me entró la inquietud de llamar a mis amigos, estudiadores, para saber en qué están, tanto tiempo que estamos frente a las computadoras, las pantallas, deben estar avanzando en su trabajo, entonces quiero llamar a alguno. Aquí estoy nuevamente, estoy llamando a Pablo Moya, un historiador que es uno de los puntales de País Vulnerable y que hace un tiempo escribió sobre un especial de pandemia y escribió sobre el tal médico del Choapa y que ha sido como bien bullado en las redes sociales. Aló, Pablito, ¿estás ahí? Pablo. Hola, Jonathan. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en fechas de pandemias? En fechas de pandemias. Encerrado. Encerrado. Oye, te llamaba para saber lo último que escribiste en País Vulnerable, vi que hay un especial de pandemia y ahí han escrito bastante. El último artículo que escribiste fue del médico del Choapa, entonces que te llamaba para saber un poquito más del artículo. ¿Cómo lo escribiste, dónde lo encontraste, dónde encontraste los documentos? Bueno, como tú bien debes saber, País Vulnerable surge de la idea de escribir sobre catástrofes. Y hasta este momento, ¿no es cierto?, del nacimiento del coronavirus, la verdad es que no se había considerado el tema de las enfermedades y sus consecuencias catastróficas para nuestro país. A pesar de que, ¿no es cierto?, lo habíamos conversado. Justamente de esas conversaciones surge el interés de igual investigar o, ¿no es cierto?, averiguar sobre enfermedades que hayan generado consecuencias negativas para el país. Entonces este era un documento que nosotros ya, ¿no es cierto?, como equipo de País Vulnerable ya teníamos registrado, ¿no es cierto?, en el archivo nacional. Y se dio la ocasión de ponerlo en valor justo ahora. Así que, digamos, de ahí surge un poco esta pequeña investigación. Oye, cuéntanos, cuéntanos, ¿quién era el médico del Choapa? ¿Quién fue? Bueno, el médico del Choapa, ¿no es cierto?, o el curandero del Choapa también, como se le conocía, era, digámoslo, en términos simples, un viejito curandero, ¿no es cierto?, estos viejitos charlatanes que andaban como lo que sería hoy día, ¿no es cierto?, el viejito que vende la crema de mula, ¿no es cierto?, en la calle, que vende esas hierbitas que están ahí y que se supone que te alivian todos los dolores. Bueno, ese sería el médico del Choapa, era un viejito, su nombre era Pablo Cuevas, de 86 años, ¿no es cierto?, y básicamente lo que se dedicaba era ir a las casas de las personas y curarles las enfermedades, que son las mismas que existen en la actualidad, pero que para la época, como la medicina era tan incipiente, ¿no es cierto?, digamos, cualquier cosa uno pensaba que te podía sanar de una enfermedad. Entonces, ahí surge la leyenda de este médico de Choapa, que tuvo incluso reconocimiento nacional por parte del presidente de la época, y se hizo bien famoso. Ya, ya, oye, y por lo que estás leyendo, por lo que leí, ¿murió en la pobreza y el gobierno no le pagó? ¿Puedo ahí cuéntanos un poquito? Claro, lo que pasa, como te decía recién, el gobierno se interesó bastante por el trabajo de este médico de Choapa, por tanto envió a un emisario, que en este caso fue Vicente Bustillo, que es uno de, digamos, en Chile, en nuestro país, es poco conocido, pero es uno de los padres de la farmacéutica acá en Chile, cosa que es muy importante, porque en la época, como te acabo de decir, la medicina era incipiente, por tanto, la farmacia, digamos, era casi como ir al hospital, la gente ahí iba a buscar la medicina, aunque bien de lejitos también, la gente en ese tiempo no confiaba mucho en la medicina tradicional, porque como no la conocía, le generaba suspicacia, entonces, la verdad es que no, de hecho, por ejemplo, Pablo Cueva, ¿no es cierto?, este curandero, era de esas personas que decía que ir al matazano, como se decía en esa época, te dejaba peor que ya lo que uno ya estaba, o sea, de curarte de médico, nada. Entonces, el gobierno, como este médico se comenzó a hacer popular, envió a este emisario para investigarlo y ver cuáles eran sus métodos, y a cambio de eso, obviamente, él cobraba una tarifa para dejarse estudiar, o sea, el hombre también tenía su negocio montado ahí, pero finalmente, claro, como tú dices, el gobierno nunca le pagó esa deuda y finalmente él termina falleciendo cerca de los 90 años. ¡Qué buena historia, Pablo! ¡Qué buena historia! Oye, Pablo, aprovechando que te tengo aquí, yo he visto y ahí estuve revisando País Vulnerable y hay escrito harto en el portal. ¿Cuál es el artículo que más te ha gustado que hayas escrito, que te llenó más, que tuvo más popularidad? ¿O que te llevó más tiempo? ¿Alguna anécdota? Sí, o sea, a mí en lo personal el que más me gusta, claro, como anécdota, el que quizás menos he escrito, porque quise como mantenerlo en su totalidad, tal cual como venía el documento, por tanto, me remitía solamente a agregar algunos datos anexos, pero lo que uno puede encontrar ahí es la transcripción completa, que en este caso sería el hundimiento del vapor Cotapaxi en el Estrecho Magallanes. ¿Y por qué es interesante ese, digamos, hundimiento, esa tragedia? Porque el documento que va relatando la historia del vapor está íntegro, o sea, uno puede leer la historia completa desde el momento que el vapor zarpa hasta que el momento que se hunde. ¿Y por qué es interesante? Porque uno puede hacer el símil un poco con lo que pasa con la película El Náufrago, pero en este caso, en vez de un avión, en el mar, porque la gente que iba a bordo de este vapor quedó por mucho tiempo ahora en una playa, y cuando pensaban que iban a morir fue que lo rescataron, entonces hay como un símil ahí, ¿no es cierto? También a lo mejor puede ser como la serie Lost, ¿no es cierto? Ahí la gente sobreviviendo en la playa, pero es bien interesante el relato porque además tiene datos anecdóticos, como por ejemplo que el vapor Cotapaxi, antes de hundirse, tuvo una alerta, o fue como prevenido quizás, de que se iba a hundir, porque chocó con otro vapor y estuvo a punto de hundirse, pero lo repararon sobre la marcha, y no se hundió y siguió su viaje, quizás debió haber parado y todo, pero el capitán no es cierto, decidió seguir considerando los tiempos de aquella época, o sea que ellos querían terminar el viaje lo más pronto posible, estamos hablando de 1889, así que como anécdota, lo forzaron y igual cayó, lo forzaron y finalmente igual terminaron el fondo del mar. Oye, y eso está basado en algún documento de, me imagino, del Archivo Nacional, ¿no? Sí, en eso, digamos, prácticamente, al menos en mi caso, yo casi todo lo hago con documentación que se ha encontrado en el Archivo Nacional, así que, en eso hay también los agradecimientos ahí. O sea, hay una gran parte de investigación, ¿no? De tu artículo. Sí, es un trabajo lento el poder llegar a concretar esto, porque, bueno, primero hay que acercarse, obviamente, al Archivo, buscar la documentación, ¿no es cierto? en eso, ellos me han dado, digamos, un acceso bastante rápido para poder ver la documentación, bien expedito y bien sin mucha, no es cierto, traba. Pero después viene todo lo demás, que es transcribir el documento y que es lo importante, que nosotros tratamos de hacerlo lo más simple posible. También es difícil, porque uno quisiera poner en tantas cosas, pero la idea es que la lectura sea rápida y sea para todo público, por tanto, esa es la gracia que tenemos nosotros como país vulnerable. Oye, ya han encontrado hartos documentos con un castellano antiguo, me imagino, que tienen que ir un poco traduciendo a la lectura, para la lectura digital, ¿no? Sí, bueno, claro, una de las dificultades, primero, como dices tú, de la letra, que es difícil, de repente hay palabras que no entendemos, que tenemos que consultarle a otras personas que llevan más tiempo en esto para que nos puedan ayudar, pero también está el tema, por ejemplo, de palabras que ya no se usan y que de repente, o que se siguen usando, pero que hoy día tienen otro significado, por tanto, ahí hay todo también un trabajo de investigación, de consulta con otras personas, de buscar en el diccionario, entonces es una pega que es lenta, pero es al mismo tiempo gratificante. Es gratificante. Oye, Pablo, oye, Pablo, muchas gracias, ojalá que la cuarentena te siga ayudando ahí para que sigan escribiendo ahí en País Vulnerable, y nada, pues agradecerte el contacto. Gracias a ti, y bueno, ojalá es que puedan ahí ingresar a AAA País Vulnerable y puedan seguir leyendo la historia y estamos trabajando lo más rápido posible y dentro de lo que se puede ahora con la cuarentena. Ya, ya, Pablo, que estéis bien, chau. Ya, nos vemos, chau. Chau.